no quiero ni malito que vuela cuando decía y esta chiquitinada que íbamos a vivir la renegada no hija cuando andas con una pues la chistin con vos estás metiendo mira solo porque renegaste solo porque nos da porque damos vergüenza habiendo el plato entonces la vecina va con nada la vez el anano ya se metió con tu con tu hombría vamos a ver pero quiero que le agarre el maestro que el que el que como se llama el que nos agüevo que dijo que nosotros no estábamos para venir a comer pupusas aquí el peor tomesero 30 pues si es que nos agüevo porque dijo es que aquí no nos especializamos en platos fuertes hasta sidio todavía hay que todo para ella porque así nos trató bien y como queriendo hacer pobre pobre nosotros es cierto pero tampoco que no digan la cara no pues si es que es una mascarilla mascarilla mi y lo andaba guardado ah si ya tiene vista aquí para que vean de que si es bonito acá pero no me sigan caso bueno no se pero da hasta pena me voy a caminar por que? por gran panza ah mire pues que bonito que bonito que bonito vaya mire bien aquel migrador señor una calle que están haciendo y ya van a hacer otro restaurante te puedes tomar fotos claro hijo si en el teléfono por que no pasa hija se había tardado camarón mire que chulada bueno que si estuviera mas claro se miraba mas chico también ajá cuando estaba con eso de las 2 de la tarde que estaba soleadito bien bonito mire pues lo que veníamos hablando de los edificios mire cuantos edificios ya hay en Salvador ajá ya hay rascacielos rascacielos de unos 10 pisos mas o menos pero al menos hay pero no es un rascacielos es un edificio no es un edificio y ya esta grande San Salvador y esto que y esto que bastante ay que bonito que es es que solo en cada ciudad que hemos visitado no pero fíjese que lo bonito de San Salvador es que todavía hay vegetación en la Ciudad de México por ejemplo ya asi que mejor disfrutemos disfrutemos de estas bellezas que nosotros tenemos estas bellezas ay cual es esta ay esta gracias la verdad que cuando vino Rosy y Javier que dijeron lo que les habia gustado de ellos dijo lo que les gusto cuando veniamos de Kenia en el avion que hay mucha naturaleza todavía si Rosy y Javier entonces entonces mire el corte mire de nubes no es neblina ni neblina dijo la Chistin la que nos estaba educando ahí en la mesa ah en que modo andabas ahora Chistin? neblina es verdad ah bueno si en que modo andabas Chistin? en que modo andabas en que modo andabas? en que modo andabas? en que modo andabas? una patada un besito besito para que se contente si si mil veinte mil con eso con eso se miran a Salvador si mira hay millones y la zona rosa creo que están en el edificio vamos a ir a cenar donde quedan los planes de Renero ah allá está Multiplaza donde quedan los planes de Renero ahí está Multiplaza creo ahí está la Gran Villa ahí está Prima ahí está Prima ahí está Prima mira marica 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 ay mira quien tiene así la chicha la mujer espérase la mujer así y a ustedes no se las hace así si pero porque si no así las andan cubiertas es que mire la teoría mire la gente esta mía bien parada malando las chiches es cuando uno anda helada en las manos y se las metes donde más se les es que mire a los hombres así y a las mujeres así ya me entendió de que a los hombres es que dicen que a los hombres cuando tienen frío es así y a las mujeres se les va a las personas a las mujeres a las mujeres se les va a las personas y a las mujeres se les va a las personas a las mujeres se les va a las personas pues si por eso entonces a los hombres aquí y allá y a las mujeres solo aquí no te digas, nosotras las mujeres se nos para los pezones vaya cuando está haciendo frío a nosotros las mujeres se nos para los pezoncitos y se hacen chiquitos pero a veces tenemos la ventaja de que andamos en brasier y eso nos ayuda un poco con el frío pero hay algunas que no se ponen y entonces allí donde sufren ¿quiénes? 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 alguna, dije yo yo por ejemplo no ando porque yo soy hombre mira cuando nos ponemos una camisa así y andamos en el frío y sin brasier pero siempre aún así ¿qué pasó? nos ponemos algo pegado también y se nos mira lo digo si, si se nota lo peorjoso vaya, entonces adiós vamos ya vamos pues caminemos soy yo bueno, Anangeli me mató fue ¿qué hizo? ¿qué hizo? digo yo entonces vamos vaya, adiós dice rápido bueno de youtube se muere es que no es por grabar es porque aquí está muy heladito por eso los aguacates sí, porque de lo mal que no puedes esperar a mí ahorita nada andamos todos aquí no hay nada de qué preocuparse le creemos nada no, yo no le creo nada esa alma no le creo nada mira Paula paula que viene ya gracias 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 entonces el chef de Lorena a Lorena a la muchacha le dijo gracias le dijo que era bien amable sí, yo le dije y me dijo es un placer hacer vivo ah, qué bueno aunque nos acabe ya cuando vayamos pues pero fue amable al menos para nosotros fue amable aquí se fue entonces ya fue una foto sí, es cierto ahí en la asiento esa sí, claro aunque nos acaben gracias aunque 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 después nos acaben pero al menos aquí fueron amables o sea y ¿qué pasó? ¿cómo? ¿cómo? como como eso es lo de menos o sea como yo siempre he dicho mientras uno tenga para pagar la cuenta que lo vean como no quiera verlo eso es lo de menos que vengan a decirle a uno yo tengo clases yo tengo educación mientras yo pueda sacar mi cartera y poder ¿entendiste que palabra? no yo pensé que no había entendido es que mira puede ser pobre pero también puede ser educado oiga bueno a mí no me duele no a mí no me duele no mire qué bonito hasta aquí hoy ya sin lluvia mire qué bonito mire es que horrible está eso solo me recuerda a una camarada por ahí que más descuidado que a ver qué es mire qué bonito mire mire que sí está bonito mire porque comimos pupusas y ricas por cierto gracias Chiklin gracias por tus consejos de educación gracias gracias en donde no hombre no te peleamos a partir de ahora te aseguro de que no vuelvo a lamer un plato voy a lamer dos voy a lamer dos no se lo une no quedó si huevos huevos chorizo lo que sea los platos yo también lo voy a acompañar vaya gracias vaya ese en realidad en realidad miren ustedes porque no ven lo que tienen en sus ojos o sea lo que tienen frente a sus ojos pero yo 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 se lo veo a través de la cámara porque estos paisajes así es lo que a mí me gusta miren 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 qué bonito miren qué bonito miren qué bonito y aquí se mira bien porque el fondo porque el fondo se mira algo diferente algo bonito algo lindo entonces al final que no le gustó la venida aquí entonces ártecelo una carretada de de tierra de lo que quieran porque no valoran exactamente que se lo coma con cuchara sopera por si hasta con trinche porque hay que ser educado dijo la chiquita vamos a pasar ellos vamos a pasar ellos porque porque si sinceramente esta es la zona porque tiene que tener donde uno caminar también no es que aquí también como que hay acceso único por aquí se ve que hay florcitas por ahí verdad en la noche estar bien ahorita se empieza a llenar si ustedes se fijan miren cuánta gente ha venido aquí está buena para venir con una parejita y uno por allá hola por qué por qué ah ah pues sí no me ha fijado que íbamos a plantar pues sí entonces imagínense que la verdad que aquí como dijo la vez y cuando antes del canal había venido dos veces a San Salvador la mayoría y andamos conociendo lugares bonitos así que que no estienda conforme que vaya a desearte las dos carretas tierra mojada porque ha llovido alguien decía fasca y uno tiene algo can ahí vamos a ir un montón de lava y ella esperaba que esté el oro hermano hasta hoy quedarnos vamos a poner entonces hoy sí ojalá que no se vayan a morir de la vacuna ojalá que no le va a dar dolor a ver mañana como resulta y ahorita quien quiere el cine y el que no quiere el cine vaya y se hartan dos carretas de palomita de palomita de palomita esa es regaño o es bendición comer palomita es regaño es bendición comer palomita y es bendición comer palomita comer palomita con chichas es bendición no le duele a julio pues la te la provoca la rita entonces como digo no quieren el cine vámonos al cine no quieren el cine